¡Hola, Malcolm! ¿Te das cuenta de que estás solo, verdad? ¡Genial! ¿Tienes un nuevo walkie-talkie? ¡Eso es tremendo! ¿Ese es Max? ¡Ajá, ajá! ¿Dónde está él? ¿Max subió a la montaña solo? ¿No es eso peligroso? Sin mencionar... ¿Queda un poco de miedo? ¡Hola, Malcolm! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Pirique! ¡Algo extraño está pasando, Malcolm! ¡Mejor llama a Maverick por ayuda! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Jaja! 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 ¡Hola, Maverick! ¡Eso parece muy divertido, pero tenemos una emergencia en la montaña! ¡Ese debe ser Malcolm llamando para contarte todo lo que pasa! ¡Malcolm estaba en el walkie-talkie con Max! ¡Hubo un ruido fuerte y ruidos extraños! ¡Luego hubo un silencio! ¡Y se pone peor! ¡Ahora hay extrañas luces sobre la montaña donde está Max! ¡Malcolm te encontrará en la base de la montaña! ¡Puedes ayudar! ¡Ah! ¡Ahora hay extrañas luces! ¡Ah! Maverick y Mía están aquí para ayudar, Malcom. ¡Mira esa luz, Maverick! ¡Extraño, ¿verdad? ¡Buena idea, Maverick! ¡Mía puede volar allí para ver de más cerca! ¡Ten cuidado, Mía! ¡Oh, no! ¡Parece que es un Omni! ¡Y está enviando un rayo de luz para tragarse a Max! ¿Qué? ¿Las luces extrañas vienen de Max? ¿Está reflejando la luz de la Luna en sus espejos para que Malcom pueda encontrarlo? ¡Qué alivio! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Nos tenías muy preocupados, Max! ¿Estás bien? ¿Tropezaste y dejaste caer tu walkie-talkie? ¡Malcom pensó que era un Omni y te estaba abduciendo! ¡Listo para partir! ¿Max solo te dice que estás bien? ¡Ustedes son muy tontitos! ¡Gracias por tu ayuda, Maverick y mía! ¡Nos vemos en la próxima a todos! ¡Cambio y fuera! ¡Ey, chicos! ¡Hace mucho calor hoy! ¡Wow! ¿Por qué tienen tanta prisa? ¡Oh, ya veo! ¡Están corriendo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Vamos a llamar a Maverick! ¡Max! Milo y Mitch estaban en una carrera cuando quedaron atrapados en la duna. ¡Las rocas impiden moverse! ¡Gran idea! Necesitamos a Mike, pero ¿dónde está? ¡Vamos allí entonces! ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡En el puente, Maverick! ¡Mira para abajo, Maverick! ¡Mike está reparando las tablas rotas! ¡Oh! ¡Parece realmente difícil trabajar con ese calor! ¡Por supuesto! ¡Maverick! ¿Puedes ayudar a Mike a arreglar esas tablas? ¡Oh, genial! ¡Niños! ¡Maverick necesita ayuda para tener el Glue Spray! ¡Sí! ¡Para ayudar a Maverick a obtener el Glue Spray! ¡Digan Glue Spray! ¡Glue Spray! ¡Uno, dos, tres! ¡Glue Spray! ¡Realmente genial! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Faltan tres tablas para completar completamente el puente! ¡Parece! 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 ¡ ¡Buen trabajo, niños! ¡Bien hecho, Maverick! ¡Bien hecho, Mike! ¡Lo hicieron, muchachos! ¡Ahora vamos a ver a Milo y Mitch! Ellos y Max estaban corriendo en la playa cuando Milo y Mitch se precipitaron en una duna. ¡Tienes razón, Maverick! ¡Niños! Maverick quiere usar su booster para ver cómo está Miranda. ¡Para ayudarlo hay que usar el grito Booster Speed! ¡Grita Booster Speed! ¡Uno, dos, tres! ¡Booster Speed! ¡Maverick está aquí, chicos! ¡Qué amable de tu parte, Max! ¿Refrescando a Milo y Mitch? ¡Milo! ¡Mitch! ¡Mike está en camino! ¡Realmente deberían esperarlo aquí! ¡Están atrapados debajo de ese montón de rocas! ¿Puedes ayudarlos, por favor? ¡Gracias, Mike! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes algo en mente, Maverick! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bienvenidos de vuelta, muchachos! ¿Todos van donde Maverick a tomar jugo de frutas? ¡Suena realmente genial! ¡Qué día tuvimos! ¡Adiós, niños! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Hola, grúas! ¿Por qué están arrojando algunos fardos de paja? ¡Hola, Max! ¿Vas a decirme qué está pasando aquí? ¿Estás construyendo un circuito de carreras? ¡Increíble! ¡Uh! ¡Ya veo! ¡Es el Grand Prix de Ciudad Mostrosa esta noche! Bueno, será mejor que te des prisa antes de que oscurezca. ¡Ese es el espíritu! ¡Oh, oh! ¡Grúas! ¿Qué travesuras se están planeando esta vez? ¡Tómenlo con calma, muchachos! ¡Uf! ¡Buena trampada, Max! A veces las grúas pueden ser realmente... ¡Por favor, no juegues su juego! ¡Tienes un circuito de carreras que terminar! ¡Oh, no importa! ¡Chicos! ¿Milo? ¿Mitch? ¿Están ahí? ¡Max lo siente mucho! Sí, las grúas están completamente derribadas por un tiempo. ¡Y no puedes terminar el circuito de carreras tú solo, Max! ¡Correcto! ¡Deberíamos llamar a Maverick! ¡Mientras tanto, debes ocuparte de las grúas! ¡Sí, definitivamente necesitan descansar un poco! ¡Maverick! ¡Wow! ¡Vamos, Maverick! ¡Todos saben que eres el más rápido en Ciudad Monstruosa! ¡Oh, ¿estás entrenando para la gran carrera de esta noche? Las grúas y Max formaban el circuito de carreras para el gran premio de esta noche. Y, bueno, las cosas se salieron de control. Max necesita ayuda para terminar el circuito de carreras. ¡Tienes que hacer algo, Maverick! ¡Tienes que hacer algo, Maverick! ¡Hola, Mia! ¿Mia? ¿Estás ahí? ¿Estás emocionada por la gran carrera de esta noche? ¡Mia! Necesitamos tu ayuda para terminar el circuito de carreras de esta noche. Max está solo ahora mismo. ¿Milo y Mitch? Bueno, ahora no están en su mejor momento, pero... ¡Veremos! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Deberíamos irnos! ¡El tiempo se está acabando! ¿Cómo se sienten, grúas? No hay nada mejor, ¿verdad? ¡Mientras tanto, tenemos compañía! ¡Oh, Milo y Mitch! Acaban de ser golpeados por un fardo de baja. ¡Pero fue un accidente, ¿cierto, Max? ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Tenemos un circuito de carreras que lograr! ¡Genial trabajo en equipo, muchachos! ¡Vamos, Maverick! ¡Cava profundo! ¡Casi hemos terminado! ¡Finalmente, ¿se sienten mejor? ¡Oh, el circuito de carreras! ¡Listo y preparado para la acción! ¿Quieren competir también? ¿Están seguros de que es una buena idea? ¡Puede ser que aún necesiten algo! ¡Señoras y señores! ¡La gran carrera está a punto de comenzar! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por el otro lado! ¡Disfruten la carrera, mis amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Miranda! ¡Buen día para un crucero, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Te has olvidado de algo? ¿No puedes decirme? ¡Ahora sí que tengo curiosidad! ¡Hey, Maverick! ¡Miranda necesita tu ayuda! ¡Quiero organizar una búsqueda del Día del Padre! ¿Crees que puedas reunir algunos monstruos para eso? ¡Nos encontraremos aquí, Miranda! ¡Ey! ¿Por qué estás haciendo una búsqueda del tesoro en el Día del Padre? ¿Es un secreto? ¡Me pregunto! ¿A quién estás buscando? ¡Marty, Milo y Misha! ¡Suena como una fiesta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡¿No! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miranda tiene un desafío para todos! ¡Una búsqueda del tesoro! ¡Tienen que encontrar una caña de pescar, una pelota de fútbol y un telescopio! ¡Mmm! ¡No escuché eso! ¿Qué pasa que todos andan con secretos hoy? ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Toma la mierda! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oye, Maverick! ¿Por qué estás haciendo esta búsqueda del tesoro? ¡No lo entiendo! ¡Ajá! ¡Pero por qué no puedes decirlo! ¡Wow! ¡Yo! ¡No lo entiendo! ¡Oh! 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 ¿No puedes decirme por qué estás buscando estas cosas? ¡Ah! ¡Tienes un juramento de secreto también, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Hola, muchachos! ¿Por qué están...? ¡Muy bien! ¡Ahora déjenlos en el cofre del tesoro! ¿Estos son para mí? ¡Así que ese era el secreto! ¿Un regalo por el Día del Padre? ¡Eso fue muy considerado! ¡Y mis cosas favoritas también! ¡Muchas gracias, muchachos! Me pregunto con qué jugaré primero. ¿El telescopio? No, no creo. Mejor voy a pescar. O tal vez iré a jugar fútbol con el balón. ¡Muchas gracias!